Este fin de semana, las autoridades del Instituto Electoral del Estado de Querétaro recibieron aproximadamente 13 toneladas de materiales que servirán para que la población emita su voto el 1 de julio. Fernando Ferrer Molina, vocal de Organización Electoral del Instituto Nacional Electoral, señaló que esta fue la primera entrega de materiales y que se llevaron a los consejos distritales para su resguardo. Señaló que entre los insumos que se recibieron se encuentran sobres para resguardar las boletas, los votos válidos, las boletas sobrantes, canceles electorales, urnas, marcadores, cajas, paquete y las mamparas, dijo el funcionario del INE que esta semana comenzará el armado del material que llegó. Varía. Los materiales electorales se han venido reutilizando de proceso con proceso. Los distritos que tienen materiales electorales en buen estado se les entregan menos urnas o menos canceles electorales. Los distritos de nueva creación, por ejemplo, el distrito 05, él recibió nuevo todo, con 528 casillas, pues debió haber recibido 528 canceles, 528 urnas de cada una de las elecciones, pero los demás distritos no tengo el número exacto porque realmente ellos tienen ya materiales de otros procesos, unos de presidente, unos de senadores, unos de diputados canceles, que se reutilizan, que están en buenas condiciones y no se considera necesario volver a elaborar. Ferrer Molina destacó que estos materiales no requieren del apoyo de los miembros del ejército para el resguardo. En cada una de las juntas distritales se encuentra una bodega segura. Asimismo, dijo que se utiliza material reciclado de otras elecciones, por lo que se entrega solo lo que es necesario. Con imágenes de Juan José Licea, informó para Noticias RTQ, María Isabel Tierra Fría.